La Alcaldía Ciudadana de Ismieraldas, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario en conjunto con la Dirección de Comunicación, han retomado la inducción al personal de la Dirección de Higiene Municipal. Este equipo se encarga de socializar el proceso de recolección de desechos sólidos, siguiendo las rutas establecidas por la Administración. Durante la inducción, el personal conformado por 11 funcionarios y liderado por la Directora de Desarrollo Comunitario, Alexandra Díaz, demostró entusiasmo al orientar a la población sobre las disposiciones de la Ordenanza Municipal que regula el proceso de alzado y tratamiento de los desechos sólidos. Realmente es importante concientizar a las familias, a las personas, a los dueños de los locales, justamente a que pongan en el sitio correspondiente, a la hora correspondiente, su basura. Seamos ciudadanos limpios y, por favor, cumplamos con los horarios establecidos. Hoy, una vez más, vamos a estar con todo el equipo de comunicación, con todo el equipo de desarrollo comunitario, con la Dirección de Higiene, tocando las puertas, sensibilizando a la población para trabajar justamente en tener limpia la ciudad, que es una mística, que es un enfoque del señor Vico Villasíz. Al concluir la charla, el equipo realizó un recorrido por la Avenida Bolívar, visitando cada comercio, interactuando con los usuarios y propietarios, entregando material informativo que detalla horario y ruta por sector. Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir que el comercio saque la basura fuera de los horarios establecidos. La visión del alcalde Vico Villasíz es mantener una ciudad limpia, impulsando así el desarrollo sostenible de Esmeraldas. Esmeraldas, como te quiero.